Y es la mayor manifestación de pleno y de conexión contigo misma y con tu pareja. Deberías pensar si quieres unir el resto de tu vida con un hombre que no te hace sentir así. No, yo claro que me quiero casar con Matías porque yo lo amo. Y por muchas otras cosas, porque es un partidazo, porque me va a dar una buena vida y... del otro... Todo estaba muy bonito. Me encantó la sorpresa que preparaste para la cena. El ambiente tenía que ser igual de especial que la ocasión. Paloma. ¿Quieres ser mi esposa? El anillo está precioso. Te amo. Claro que quiero casarme contigo. Vamos a tener la boda del año. Dos de las mejores familias de la ciudad. Uniéndose para siempre. Sí me te hace. Yo te voy a amar para siempre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Está mal acordado? Gracias. 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 ¿Está mal? ¿Está mal? No, no, no. ¿Está mal? No. Gracias por ver el video. ¿Por qué no? No les decimos la verdad. ¿Está mal? Sí, tienes razón. Te apoyamos. A ver, Sara. Nosotros queríamos que te casaras con Matías. Bueno, no sabíamos nada de esto. Yo esperaba. Yo esperaba que lo entendieran. Sí, hija, lo entendemos y te apoyamos. Vas a ver, ya vas a conocer a alguien más. ¿De qué me hablas? ¿Si te he escuchado? Sí, pero eso es porque finjo. La verdad es que nunca he tenido un orgasmo. Todo pasa muy rápido y después... Tú eres la única que se ha quedado. Entonces, la bronca eres tú. Si tú no sientes nada, no es por mí, sino porque eres una fígida. Así que no vengas a aventarme la pelota a mí. Sí. Perdón. No quería hacerte sentir mal. No puedo creer que Matías esté portando así de pata ni de machito. Se negó a aceptar que lo que me pasa sea porque él termina rápido y que realmente yo soy frígida. Qué egoísta. Típico de un junior. Mantenido como él, que está acostumbrado nada más a extender la mano y que supa que el viento. Ella no se esfuerza ni en nada. Yo no quería causar un problema entre nosotros. Todo lo contrario. Amiga, no. El problema no es que hables de tus emociones y ni siquiera es que él tenga un problema de control de ejaculación. El problema es que se niega a aceptarlo para que se vaya a atender y solucionarlo porque claramente tu satisfacción no le importa. Lo único que le importa es disfrutar el punto. Sea como sea, yo no quería un problema entre nosotros. Y lo único que pasó es y terminé arrepintiéndome de hablar con él. Adelante. No perdamos más tiempo. Te voy a demostrar el hombre que soy. Hija, te estamos esperando para ver… a desayunar. Perdón, es que estaba en el baño. Sentí un ardor cuando hice y amanecí con un dolor en el vientre. Son cosas de mujeres, hija, que no vamos a hablar en la mesa. Bien, ¿podemos empezar? No, no puede ser. Estoy sangrando y todavía no es mi periodo. Buenos días. Buenos días. Vengo a llenar su ficha de ingreso. ¿Tú... tú eres doctor? No. Estoy estudiando. Todavía no termino mi carrera, pero estoy haciendo las prácticas de residencia en este hospital. ¿Y tú me vas a revisar? No. No, solo te voy a hacer unas preguntas de salud general en lo que un médico especialista en ginecología te revise. Por los datos que compartiste al hospital, todo indica que tienes una infección de transmisión sexual. Perloma, ¿qué haces aquí? Vengo a hablar. No es un buen momento. ¿Por qué? ¿Porque estás con otra mujer? ¿De qué hablas? No alucines. No, no, no alucino, Matías. Me engañas y encima me contagias de clamidia. Te estás volviendo loca. Me estoy volviendo loca. Me estoy volviendo loca. ¿Por qué estás volviendo loca? Me estoy volviendo loca. Me estoy volviendo loca. ¿Por qué? Me estoy volviendo loca. ¿Por qué? Me estoy volviendo loca. ¿Hola? ¿Ella? ¿Ella es una alucinación? ¿Es una alucinación? No es. ¿Estoy loca? ¡Parece! ¡Paloma! ¡No me confundas! No, 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 no me confundo. Tú eres el que me quiere confundir, pero yo no hay espacio para la duda. Me has estado engañando con quién sabe cuántas mujeres y por eso me contagiaste de clamidia. No, 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 no. Ella es una acompañante del lujo. No la levanté de la calle. Yo no te quiero ver ni ahora ni nunca. Si te doy por terminado nuestro compromiso. Tú no puedes terminarme. ¡Pues ya lo hice! ¿Y sabes qué? Yo te sugiero que vayas al médico a que te atiendan. Pero ¿sabes qué? Esta ya es tu polonca. ¿Qué? ¿Seguimos? No puedo creer lo que nos dices de Matías. Seguramente hay algún malentendido. ¿Cuál malentendido, papá? Ningún malentendido. Matías me pone los cuernos. Yo lo vi. Por eso me contagió esto y yo por eso rompí con él. No me voy a casar con él. Pero hija... ¿Pero qué? Si escuchas, me contagió de una enfermedad de transmisión sexual. No voy a estar con él. Pero... Si tienes razón, te apoyamos. A ver. Nosotros queríamos que te casaras con Matías. Pero bueno, no sabíamos nada de esto. Yo esperaba que lo entendieran. Sí, hija. Lo entendemos y te apoyamos. Vas a ver. Ya vas a conocer a alguien más. Alguien de nuestro mundo. Alguien con buena posición económica para que hagas tu vida nuevamente. Mamá. Ahora lo importante es que te cures. Tanto de la enfermedad como de la decepción. Y desde luego cuentas con nosotros. Gracias. Hola, Paloma. Hola, Andal. Lo que menos te esperaba era verte aquí. Vine a ver cómo estás. Servicio médico personalizado de primera. Ah, pues muchas gracias por el servicio personalizado. Me siento bien. Ya no siento dolor. Qué bueno. Brandon, ¿qué haces aquí? Hola. Ay, bueno, yo ya me voy a comer. Deben de hacer lo mismo. A mí me encanta la idea. No sé si sea Paloma. Claro que le gusta. ¿Quién se niega a comer en tan buena compañía? Anden. Bueno, sí, vamos. Vamos. Sí, vamos. Por favor. Gracias. Gracias. ¿Aquí es donde vives? Sí. No es un penthouse de lujo, pero es un lugar digno y acogedor que me puedo pagar bailando. No me lo tomes a mal, pero es que... no es lo que esperaba. Pero tienes razón, es un lugar muy bonito. Bueno, me voy a curar para que comamos. Cuenta cómoda. Gracias. Paloma, te vas a chupar los dedos. Tenías razón, Brandon. La comida que preparaste está deliciosa. Qué bueno que te gustó. Aprendí a cocinar por cuestiones de economía y de estética. De economía porque me sale más barato y de estética porque me mantengo en forma. Sí, en buena forma. O sea, que estás en muy buena forma. No, a ver, que resultaste ser médico, chef, bailarín. Ya, perdón, perdón, perdón. No te preocupes. Soy huérfano, entonces me metí a trabajar de stripper para así poder pagar mi carrera de medicina. Me sorprende que parezcas tan buena persona. ¿Que parezca tan buena persona? Perdón. No te preocupes. Hay un prejuicio para los que nos dedicamos a esto, pero te aseguro que esta actividad no define a quién soy. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los strippers también amamos. Lo he hecho. Igual.